La escritora dominicana Esmelda Ramos puso en circulación su libro Historiografía y Literatura de Salcedo en el Comisionado Dominicano de Cultura. Esmelda Ramos nació en Salcedo, en la provincia de Hermanas Miraval, narradora, ensayista, autora infantil, educadora, promotora cultural del libro y la literatura dominicana. Buscar sus textos, encontrar esos testimonios. Es una de las cosas que más me satisface como autora, como sancedense, como dominicana. Creo que la página de Mejada Frantino, eso nos valió la pena. 30 años de esfuerzo hasta encontrar este material que con tanto placer hoy sirvo ante ustedes. La presentación de la obra se realizó en la Sala de Eventos Andrés Francisco Requena, del Comisionado, localizado en el 541 al oeste de la calle 145, esquina Avenida Broadway, en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.